El 12 de octubre de 2023, un vecino de un municipio de Teruel, Laoz de la Vieja, descubrió por casualidad una serie de pinturas rupestres de hace 8.000 años. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha intervenido para su protección, mediante un cerramiento de urgencia mientras se estudian. Este conjunto pictórico está siendo actualmente estudiado por un equipo del Centro de Arte Rupestre, Antonio Beltrán. El coordinador de este equipo, así como director del Parque Cultural del Río Martín, José Rollo Lasarte, señala que del conjunto destaca un arquero imponente, lanzado a la carrera, en muy buen estado de conservación. Esta figura se encuentra sobre el resto de las figuras pintadas y en lo más alto, presidiendo la composición. Su tamaño excede de lo habitual, alcanzando los 35 centímetros. Por su estilismo podría relacionarse con los arqueros representados en diferentes abrigos de la localidad vecina de Obón, del Parque Cultural del Río Martín. Este nuevo hallazgo se incluiría dentro del conjunto de arte rupestre mediterráneo de la península ibérica. Se trata de yacimientos del ala oriental española, con la mayor concentración europea de este tipo de arte. Se puede situar cronológicamente entre el 10.000 y el 3.500 a.C. El conjunto está formado por más de 750 localizaciones en abrigos rocosos o acantilados, con signos e imágenes de tipo figurativo y esquematizado que van desde simples trazos hasta escenas cotidianas con seres humanos y animales. Este arte pictórico representa escenas de actividades comunes, como la caza, danza, recolección de miel, combates de arqueros, etc. También muestra rituales funerarios, de magia o chamanismo. Son un gran documento histórico, ya que muestran datos de gran importancia sobre la indumentaria y los comportamientos sociales. Es tal su importancia que el conjunto está incluido en la lista del patrimonio mundial.